¡Quítica! ¿Hay posibilidades que se encuentren en Europa, Wanda? No voy a Europa. De que Mauro quiere pedir la tenencia de las chicas. ¿Cómo lo ves o cómo lo tomaste? Ay, sorry, me despegaste. Me cerró la puerta, por favor. ¿Tienes una provocación lo de la China que hizo? Uy, ni idea. ¿Te vas a encontrar? No vi nada. ¿Hubo beso con elegante? ¿Hubo beso con elegante, Wanda? Cuidado la puerta, Kenny. ¿Algo para decir? ¿Cómo estás vos? ¿No tienes nada para decir, Wanda? Dale, Wanda, por favor. ¿Vas a viajar? ¿Te vas a encontrar con él en Europa? No voy a Europa, ¿no? ¿De dónde vas, Wanda? Voy a Estados Unidos. ¿Todo bien vos? Con trabajo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Te costó algo? ¿Vas a quedarte acá? ¿Te instalás? Sí, me empieza un programa. ¿Cómo estás? ¿Con esa ansiosa? ¿El tema que lanzaste? Estoy muy contenta. Estoy muy contenta. ¿Cómo tomaste la canción que hizo la China con el... ¿Tendiste que fue una provocación, Wanda? No la vi, no la vi. Vi pedacitos que pusieron en la tele, pero la verdad que no la vi. Vi pedacitos que pusieron en la tele, pero la verdad que no la vi. ¿La separación definitiva como obra? No tengo ni idea. ¿Hay cosas por hablar? ¿Se entiende que puede haber una por...? No, no. Kenny, dale, Kenny. Porfa, ¿sabés que estamos laburando con respeto? Ah, pero ya está. No estamos preguntando, no estamos haciendo nada. Ay, cuidado la carta. No estamos atacando, estamos hablando bien con Wanda. No tengo nada que hablar. No tengo nada. ¿Algo que nos quieres contar? La verdad que no. Salí con amigos, no te voy a nada. Eso. ¿Has existido un beso esa vez que te acompañó Wanda al boliche con elegante? ¿Tu familia es verdad que no quiere elegante? Kenny nos dijo que él no se lo banca mucho. Yo no te dije eso. Bueno, pero no te gusta mucho la relación. No te dije eso, no te dije eso. ¿Cómo que no te gustaba la relación elegante? No te dije eso tampoco. ¿Cómo tomás eso? No tengo ni idea. ¿Te afecta a vos? Yo hablo por mí y la verdad que no tengo ganas de hablar. Si tuviera ganas de hablar, nos ponemos a hablar, pero no salí para hablar. Bueno, muchísimas gracias, Wanda. Gracias, hasta luego. Fabulos en la nota, ¿eh? Que lograron los chicos realmente muy buenas. Claro, igual habló mozada. Salvando las distancias, Wanda Nara es como la iglesia católica. Habla por sus gestos. No pidas una encíclica. Ella habla por sus gestos. La cara de Wanda dice todo. No, y la interna que hay. ¿Para lo montó? Por elegante, Kenny Palacios es tremenda, porque fue el único momento que la noté tensa. Digamos, ella quería hablar de todo, estaba relajada, estaba contenta. Ahora, le preguntan por Kenny, si elegante y pareciera, prefiere hablar de... Ahí tocó algo, ¿eh? Oliver tocó una fibra. El problema es cuando el acompañante se cree más importante que la figura. ¿Vos decís que Kenny se considera más importante que Wanda? Sí, le tapa el micrófono y no le permite a Wanda hablar sobre lo que quiere hablar. Escúchame, estuvo mal Kenny se aventura. No quiero tomar posición porque lo voy a hacer pelota, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no pelota? Pero, ¿cómo lo ves, Mimi? Cuando le toca el negro. Pero la culpa no la tiene él. La culpa la tenemos nosotros, que le dimos entidad a este señor. Bueno, pero él es un personaje. Autoridad para que él... Estuvo en el bailando. Que en el peor... Y, y... Y, y... Y, y... Y, y... ¿Sabes cuántos estuvieron en el bailando y desaparecieron? Vuelve el bailando. No, pero, chicos, es un asunto del secretario privado de Wanda. Pero que le demos autoridad para que maneje una entrevista donde está un periodista con una entrevistada. Alguien que tiene una carrera. Alguien que tiene... No cierra la puerta. Ay, ay, ay. Paremos todos. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? Para todos. ¿Qué pasó? No. Acomodá la cámara. ¿Qué es lo que está? Vení más cerca, vení más cerca. Dale, Corita. Es un último... Uy, está Kenny Palacios mirando, mirando, mirando lo que se está diciendo. Hablamos precisos. Un ultimísimo momento. Dale, Corita. Bueno, Cris, Palacios se comunicó y no le casó bien el término. De Madamo. ¿Madamo? La señora Mimi. Pero yo le expliqué. Fue Mimi, fue Mimi. Yo igualmente le aclaré que en tu país significaba una especie de Celestino. Aclaré, ¿no? Porque acá significa otra cosa. Que no me hagan hablar porque yo puedo decir muchas cosas en el... Tengo códigos todavía. Primero, si querés, escuchalo a él y después respondeme porque Kenny no está muy contento que digamos. Vamos a escuchar a Kenny Palacios. Eso es lo que dice Kenny Palacios. Yo sé, Corita, ¿cómo estás? Mime, Mime. ¿Quién es Mime? Dile que yo lo voy a decir. La de Tirri. Así que soy un Celestino. Bueno, si quiere le hago de Celestino. Ya que está soltera. O si es de novia. Es una relación rara, ¿no? Qué respetuoso. No está soltera. A Kenny le molestó mucho. Acá hay un mensaje. ¿Qué me traduzca? Repítemelo tú en tus palabras porque no lo entendí bien. Parece que como él está viajando mucho, también puliendo a sus amigas porque él la pule, le saca. O sea, es un pulidor. En mi país el pulidor se le dice al que le saca plata a las amigas que tienen plata. O sea, Kenny, que no me rompa porque yo hoy estoy re loca. Un mantenido. Pulidor se traduciría. Todo por interés. Todo por interés. Yo odio a la gente interesada. Pulidor se traduciría en vividor. Sí. Él quiere saber quién yo soy. Yo soy Marielis Altagracia, Nina Alvarado, hija de Carlos Nina Gómez, un periodista muy reconocido en mi país y muy famoso. Sí, sí, gran periodista. Nací en Cuna de Oro. No me rompa las pelotas. Pues diciéndome que yo soy la novia de Luciano solamente porque yo vine a Argentina porque es un país que amé en el 2006 y vine a estudiar periodismo en la Universidad de Palermo. Tres y vida. Gracias. Muy bien, muy bien. Básicamente, él desconfía de tu relación con el Tirri. Dice, ah, pero siguen en pareja. ¿Quién es que venga a dormir conmigo o capaz que quiera dormir con él? No sé. Perdón, ¿puedo sumar un dato acá contra Kenny? No sé si será cierto o no. Me lo pasa alguien que está viendo muy atento el programa que estaba bebiendo cerveza mientras manejaba, Kenny. No, 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 no. No, 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 no. Si le dicen Bob Marley, no solamente cerveza, le dicen Bob Marley. ¿Por qué? Le digo que vive con, ¿cómo se llama? Dame el lapicero que se me cayó. Vive con esto en las cosas, en las fiestas. No, pero eso es el, ¿cómo se llama esa cosa que se usa ahora para fumar? El bumper, el bumper. Yo lo tengo, el bumper. No, no usa bumper. ¿No usa de agua? A mí, a mí que no, porque yo estoy atapudando, era muy invierno. Bueno, este, hasta acá, ¿qué les parece? Hasta acá. Impresionante. Sí, no, 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 que no siga escalando el asunto. Bueno, sí. A mí me pone bien verla a Wanda sonreír, chicos. Sí, muy bien. Después de un proceso de separación, verdad, más ya que ya no lo comunique todo. Lo que no entiendo todavía es si la empresa, hablo de Telefe, la está obligando a usar un color de pelo, que le queda muy lindo, pero como decía Tartu, el rubio le queda mucho mejor. Eh, Wanda es rubia. ¿A ustedes les gusta más rubia? Sí. Pero la rubia es Susana. No, Wanda es rubia. A mí me encanta. La rubia es Susana. A mí me encanta. No, no, Morocha me encanta. Y Kenny se aclara que la lata estaba cerrada y caliente, que la tiene desde hace mil años. Ah, bueno. Perfecto. Bueno, 10.000 puntos. Besos para todos. Estás en el 7.